Llegó nuestra horita buena Y a la orita del querer Y llevándote a la rupa Y entre los mozitos yo presumiré Y una caca Bartuana Y un sombrero cordobés Para llevarte a la feria serrana Que ayer tarde te compré Ponte el pañuelo Detalle Prendió en un papelón Y tu bata de percal Para que la gente diga Mira Que Bonita Conocer Cuenta conmigo